¡A ver, a ver quién está preparado para moverse con el Hockey Pocky! Mano derecha aquí, mano derecha allá, mano derecha aquí sacudiéndola muy bien. Harás el Hockey Pocky una vuelta en el lugar y así lo sabrás bailar. Y ahora, con la otra mano. La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, la mano izquierda aquí sacudiéndola muy bien. Harás el Hockey Pocky una vuelta en el lugar y así lo sabrás bailar. ¡Bravo! Ahora vamos a empezar a mover los pies. El pie derecho aquí, el pie derecho allá, el pie derecho aquí sacudiéndolo muy bien. Harás el Hockey Pocky una vuelta en el lugar y así lo sabrás bailar. Y ahora, el otro pie izquierdo. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, el pie izquierdo aquí sacudiéndolo muy bien. Harás el Hockey Pocky una vuelta en el lugar y así lo sabrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo. Atención, no se mareen. Y sacudiéndolo muy bien Harás el poti poti Y una vuelta en el lugar Y así lo sabrás bailar Gracias por ver el video